Hey, 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 hey We, 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 we Zapatear con este ritmo Ay, no más Arriba, arriba la mano, arriba, arriba, arriba la mano Arriba, arriba la mano, arriba, arriba, arriba la mano Amor, dulce canción de los mitos Corazón que sienten las guitarras Como luz solar de la esperanza Regreso hasta tu amor a la piel del mago Para endulzar la paz de mi nostalgia Siempre al norte azul de mi Santiago Hoy camino a donde vas amada A encontrar el cielo de tu cara Y mi voz es llena de vidalas Y mi corazón es una caca Vuelvo subiloso por el río de tu amor Juntos porcaremos por la tierra de los dos Santiago ¡Franco! 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 ¡Franco!